Este viernes 14 de febrero desde las 8 de la mañana se llevará a cabo la celebración del primer aniversario de la Feria de Artesanías con Identidad del Cantón de Pérez Celedón. Esta actividad es promovida por la Asociación por la Cultura del Cantón que comenzó a promocionar y vender sus productos en la calle La Cultura en San Isidro de El General. También aprovechando que el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, se brindarán algunos presentes a los clientes. Vamos a celebrar el primer aniversario de estar aquí en el Complejo Cultural, utilizando lo que es la calle La Cultura, con la Feria de Artesanías. Vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, entonces así que los compradores van a tener un pequeño recuerdito que vamos a obsequiar nosotros como artesanos, estamos en esa coordinación. Entonces, bueno, invitar al Cantón de Pérez Celedón para que recuerden que en Pérez Celedón estamos rescatando una identidad, que vamos paso a paso, ¿verdad?, pero a través de esos artesanos que poco a poco se van incorporando a través de Aprocultura. Esos artesanos están todos los viernes en la acera frente al Complejo Cultural. Bueno, la Feria de Artesanías con Identidad igual es todos los viernes con un horario de 8 a 5, a veces si en el Complejo hay alguna actividad pues nos quedamos una hora más o dos horas, pero sí invitarlos, o sea, es de 8 a 5 de la tarde, todos los viernes. Esos artesanos están muy agradecidos por el apoyo que han recibido. En realidad más bien aprovechar la oportunidad para agradecerle al pueblo de Pérez Celedón el apoyo que nos han brindado a esta Feria de Artesanías con Identidad, porque poquito a poquito la gente nos ha venido apoyando y en realidad como artesanos al estar ofreciendo productos de muy buena calidad, pues ahí hemos estado vendiendo. Esta Feria comenzó a principios de 2019 y la inauguración oficial con todos los permisos se llevó a cabo en septiembre del año anterior. Gracias por ver el video.